Gracias. 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 Mithimya do'i amadiyasaka miya abainte ya chalsen nette ya adhidhanadao. Siyan na apshidho mujaarek. Mithimya do'i amadiyasakaariha. Emidamantan boshibi mi miroye tu'i jo ya piyosum maddantin tu'ajara apshidho. Chana yaare coguru poho. Hoa tingha zari yasinu. Mi miro po'a dreh. Lainna jintwoyame kailahimpa maa. Sindiye sire poho. T'ini. Mithimya do'i amadiyasaka miya. Apainte ya chalsen ni mamaa. Udayi Mithimya yasaka. Yashwapa dijo que la gente se ha convertido en el camino de la vida de la vida de la vida de la vida. Yau cha peintare, KAL LUTHAI to sore, KAL LA URHAI. Esta manera, las peras se vas a dar. Y le pido a la. KAL LUTHAI sur e URAI ataba. Bidia para que hay que hay. URAI al hacer, Cuando ya hubiera en la vida, se hubiera por lo que si hubiera, Pau na yo a ma, muy pocasera, ja man la duño maha ura elu kare ura elu veb chate. Nauda vangaro, Convaryapakta, la luda elu kare ura elu kare ura elu va siddhere. A lo ura elu pohy mene irikasabimah, toma, thensa jare. En este sentido, la vida de la vida es una persona que se ha convertido en la vida de la vida. En el momento en que se ha dicho, no se ha dicho, no se ha dicho. No, 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 no. No, 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 no. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El Khandawa Mio, acaa guaypecheon loo pido. Lehmandai omoviti o, lehmabuang surahe, siwe chanen. Naga hapa panziyambiido, apa ha tupa banyi authara a moolong leomche. Ehde lo po miowa maa, amangmo, no? Naga yungpea, naga yungpea. Deciwa le naga hata gau nea ame aara naga ha, chau gau no, tong gau no, kuk gau no, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. La vida es la vida y la vida. Entonces, en el que se llama el padre de los niños, el padre de los niños, el padre de los niños, el padre de los niños. La vida es la vida, la vida es la vida. La Iglesia de Dios es de todo el mundo. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es una vida. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como un hombre que me ha dicho una emana, En la vida de todo el mundo, Se va a decir una emana, Se va a decir una en la gente de los programas, Y su MINERESAPYAHU, Y su MINERESAPYAHU, Por eso no se puede decir que todos los seres vivos se han convertido en la vida de todos los seres vivos. Los seres vivos se han convertido en la vida de todos los seres vivos en la vida. Los seres vivos siempre約en suenes de sus vivos. Los seres vivos se han convertido en el sumocio a la vida. Los seres vivos se han convertido en la vida, revierte en nuestra vida. Los días vivos cuando viven a la vida en la vida, ellos ven unos pueblos. La vida, la vida, la vida, la vida. No, 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 no. Se me o si le, Eri se me o si le, Taino se ni un, Cholhuwa toanay na, Nyo Sopya, Taino se na, Tita, Vanna, Nipanna, Makaeta, Tena go, Tiniya ma, Tongtaare, Tau oma, Tau ma, si le, niya go, Yau si toare, Nyo Sopya ha, Luri, Mnansu, Nithanyare, Tua taa mūsore, Tau ojiyani, Tua taa mūkkenne, Luimjingo, Yau si nira, Tuhatake, Lola te poko, Pthupamha, Tua taa nā, Nau soma, Tukodū, Tua taa mūsiu, Duriya, Pthupamha, Tuae hūsotam, Tukodū, Rotuane, There, Eri lo, Tua taa mūkkenne, Niyya go, Yau si nira, Poko pshite here. Kamehita nikkha mā krattaan, Kamehita nikkha mā rattaan, Loka lūdhā, Amhyāsuga, Sinswe plesha lūkkore, Sipyō jaya kaunne, Ayun ni rehmāwe, Pio mūjā re, Yasi ne, Lara bara, Nāne taaya re, Nekhau ne, Mūjjai ne, Nne, Leya ne, Kamehita, Khaunako ne, Tadare, Tthi, Twi, Surari, Bhoamha, Duriha, Tumet, Mūsiu ne, Tshana ko, Duriha, Tshana, Duriha, Chama, Tshana, Duriha, Bhae, Etshana, Bhyāsua, Mūjju, Tshana, Tshana, Kukja ja tnkha mā, Tshana, Ta, Khaunake kha lūkho, Tshana, Khaunake kha, Tshana, Nekhau nga, Nku, Mūjjai ne, Namju yae, Nakha, Lai, Kaunake mehita, Khaunake, En el caso de los vídeos de los pies de la vida de la vida, estas sonidas de las pescuras que sonidos, como ellos adivinados, los pies de los los pies de 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 los pies y de los pies de los pies No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.